Vamos a ver, primero, proposición subordinada, luego sustantiva, y vamos a aprender con ejemplos, ¿vale? Que no tengas móvil es extraño, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo sé que una proposición subordinada sustantiva? Hay, porque hay dos verbos, ¿vale? Tengas y es. ¿Cuál es la principal y cuál es la subordinada? Bueno, pues no hay dos. No sé cómo lo habrán explicado, pero hay gente que no lo tiene nada claro. Ahí no hay dos oraciones, ahí hay una nada más, donde otra hace una función dentro. ¿Vale? Entonces la principal, digamos, la grande es todo, y la subordinada es que no tengas móvil. Yo puedo decir solo es extraño, y se entiende. Esto es extraño, se entiende perfectamente. Pero yo no puedo decir solo que no tengas móvil. Yo llego en todo por la puerta y digo, que no tengas móvil. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? A ver, si yo te digo es extraño, me puedes preguntar, ¿qué es extraño? Pero que no tengas móvil. Te queda, ¿qué me estás contando? Se llama sustantiva, ¿por qué? Porque sustituyo en sustantivo. ¿Vale? Entonces, ¿la forma de reconocerlo cuál es? Porque se puede sustituir por, por, nadie me lo dice, por, por, no sabéis por qué se puede sustituir la sustantiva. Dímelo. Entonces, yo lo que hago para analizarla es, escribirla sustituir, es decir, eso es extraño. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué función tiene aquí en esta oración? Sí, función. Eso es lo que es. ¿Qué función tiene? Tienes que tener claro que cuando tengáis que estar pensando en una oración en la función, tenéis que tener en la cabeza la lista de funciones. Y ve a ver cuál es y cuál no es. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es? No, sujeto. Eso es extraño. Entonces, todo esto es una proposición subordinada sustantiva y hace una función de sujeto. ¿Vale? ¿Y el resto qué es? Necesitamos el barper y cada nominar. ¿Qué hace función de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con más de dinero de vida? Lo que significa que sea un material. ¿Dónde pone DM? No, no sé. ¿Busca DM Material? ¿Dónde pone DM? Aquí es material DM Busca DM material y te sale Madera DM DM Mueblipedia Venga Que es extraño Atributo Y una vez que analiza La principal, que es toda Analizo la subordinada Que hago Analizo esta Por completo Esto es el sujeto, esto es el predicado, el atributo Y ahora analizo esto ¿Cómo la quería? Que le pusiéramos lo que es Una frase Y la proposición principal Luego le pusiéramos Lo que es la otra Y se la analizamos parte Y se la analizamos parte Vale Entonces, esto te valdría, ¿no? Es que luego en selectividad te la piden El análisis, si te lo piden es redactado O sea, tienes que escribirlo Así te lo pedían Escrito Pues lo vamos a hacer así y luego lo redactaremos Cuando sepamos hacerlo así Luego lo redactamos Yo te sacaré ejemplos de análisis redactados Para que los veas Pero bueno, primero vamos a aprender así Y luego ya yo te saco ejemplos de análisis redactados Que tengo Bueno, te los voy a sacar ahora Te los llevas y los voy mirando Pero al principio vamos a aprender así Que no tengan móvil ¿Qué es en eso? No hace ninguna función No tengan móvil ¿Cuál es el sujeto? No tengan móvil Intentado verbal, predicado verbal No Negación y móvil Muy bien ¿Veis copiado? No 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 Gracias por ver el video